¿Qué tal amigos? Yo soy Rocío y este es Riza Rizos en Español, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer este look inspirado de la primavera. El otro día anduve buscando productos para el cabello rizado y me metí a la tienda de Sephora Inside JCPenney y encontré un montón de maquillaje que me inspiró tanto. Siento que cada vez que les enseño un look de maquillaje que los colores se miran igual, o sea, los colores no cambian tanto. Pero cuando pienso en la primavera pienso de colores brillantes y alegres y rosadas y toquecito de naranja, naranjado, orange, you know what I mean, spring. So les hice este look super facilito, oh my gosh, me siento tan alegre cuando me veo en el espejo con estos colores, ok, wow. Muchísimas gracias a Sephora Inside JCPenney por patrocinar este video y por darme la oportunidad de enseñarles cómo hacer este look usando alguno de mis productos favoritos. Como les dije, este look es facilito, so si quieren aprender cómo hacerlo, por favor pongan atención y no se me vayan porque al final del video va a haber un sorteo. Ok, voy empezando con una cara limpia y primero aplico prebase. Estoy usando el Milk Hydro Grip Primer, que es algo nuevo para mí, pero la chica de Sephora Inside JCPenney me dijo que le encantó mucho a ella y después de haberlo probado, me gustó mucho a mí también. Me da un glow natural y detiene a mi maquillaje muy bien. El prebase es muy nuevo y exclusivo a Sephora Inside JCPenney. El base que estoy usando es el Too Faced Born This Way en el color Warm Beige. Es casi mi tono perfecto, pero ya cuando it oxidizes, vas a ver que es un tono un poco oscuro para mi piel, pero ya van a ver cuando tomo este sol y me pongo más bronceada, va a ser perfecto. Ya vamos con debajo de los ojos. Antes usé el Becca Aqua Luminous, pero ya no lo venden. I'm sorry. Así que por ahora estoy usando el NARS Radiant Creamy Concealer en el tono café con leche y me queda igual. De ahí aplico el polvo de Laura Mercier's Translucent Loose Setting Powder debajo de los ojos para que quede todo en su lugar. Y ahora hay que añadir más color. Estoy usando el Bare Minerals All Over Face Color en el tono Warm, que es uno de mis bronceadores favoritos de todo el mundo. Lo uso en casi todos mis tutoriales. Me encanta porque me da un glow saludable y un look bien natural. Y para las cejas, voy mejorando, se los prometo. Estoy usando el Benefit Cosmetics Precisely My Brow Pencil número 5 y me quedan lindos y más natural. Vi el Makeup Forever Let's Gold Palette y me enamoré inmediatamente porque sí tiene esos tonos neutrales que me encantan, pero también tienen unos colores como para primavera con brillo. Y bueno, siento que puedo acostumbrarme a estos colores. Solo tomé el tono Pure y lo apliqué sobre todo el párpado, así como un base. Y luego voy con el tono Wealthy, solo en el piegue del párpado. Y lo voy aplicando con esos movimientos como de arco. Y sigo con ese mismo movimiento usando una brocha para difuminar. Y de ahí tomo el color Smelted, que es un tono naranjado más oscuro con un poco de brillo. Y eso lo aplico en la V externa y lo tomo un poco hacia el centro, pero no mucho. Y chicas, esta paleta también es nueva y exclusiva a Sephora Inside JCPenney, así que si quieren recrear este look, lo pueden encontrar ahí. Pero corran, no corren, corran, porque también es limitado. Ok, ahora voy con el color Hot Shot y lo aplico directamente al párpado móvil, pero enfocando más sombra en el centro. También tomo de ese mismo color en el arco o huesito de la ceja. Y luego voy con más de Wealthy y lo aplico a la línea de pestañas inferiores para darle ese look difuminado. Y lo último que hice fue tomar el color Precious, que es un color claro con brillo, y lo apliqué al lagrimal. Y ahora estoy usando el Kat Von D's Cake Liner en el color Mad Max Brown. Chicas, este delineador no mueve para nada. Me siento obsesionada. Lo aplico a la línea de pestaña y línea de agua y ya vamos con las pestañas. Siento que también me estoy mejorando con esto, pero primero aplico máscara. Estoy usando el Too Faced Better Than Sex Mascara. Y luego pongo pestañas postizas, pero como todavía no soy experta, lo hice detrás de la cámara. Alright, y ahora con los cachetes. Vi la paleta de Benefit Cosmetics Mini Cheek Leaders Blush Brighten and Highlight, el Pink Squad, porque sentí que necesité el rubor de California Sun Golden Pink que venía en esta paleta. Fue increíblemente bello. Solo apliqué los cachetes y con la misma paleta tomé Tickle, que es un iluminador como de seda. Y sentí que me dio un glow perfecto para este look. Y bueno, aquí vamos terminando con los labios. Usé el de Fenty Beauty de Rihanna, el Gloss Bomb, en el color Fenty Glow. Y hice el mismo truco que hice durante la Navidad, donde tomo sombra de ojos, el color Smelted de la paleta Make Up For Ever que usé en mis ojos, pero lo aplico en los labios. Y eso es todo. Un look naranjado, un look de primavera. Les dije que es súper fácil y si yo lo puedo hacer, tú también puedes. Bueno chicas, este es el look. Si les usaron, por favor, dale hito arriba. Y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Todos los productos que mencioné en este video lo puedes encontrar en Sephora Inside JC Penney. Allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar una lista de todos los productos que usé. Como les dije, este video fue patrocinado por Sephora Inside JC Penney y queremos darle a una de ustedes una oportunidad de ganar $50 de certificado a Sephora Inside JC Penney y lo único que tienes que hacer es ir a esta foto en mi Instagram y dejarme un comentario. Lo único que me tienes que decir es qué te pone más feliz de la primavera. That's it. Las reglas de este sorteo lo puedes encontrar allá abajo en la caja de descripción. Por favor, leen todo y pongan atención. No se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Me pueden encontrar por Instagram, arroba, Risas Rizos. Eso es todo. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.